Vamos a ir a Francia ahora porque a 28 años de cárcel fue condenado el chileno Nicolás Cepeda en ese país luego que el jurado lo declaró culpable del asesinato de su ex polola japonesa Narumi Kurosaki. Retomamos el contacto con Erika Olavarría, ya la habíamos saludado hace un rato en Tele 13 a la hora. Más detalles, más actualización de lo que significa esta resolución que es durísima para el chileno pero que Erika pudo haber sido peor. Sí, arrancamos en una condena, pero no tanto como se esperaba, recordemos que el fiscal había pedido la cadena perpetua y es lo que les explicaba hace un rato, lo que me dijo justamente el fiscal, que él cree que finalmente la Corte ha decidido darle 28 años para que no se haga un proceso en apelación dentro de un año, no haya nuevamente estos alegatos y este tiempo pasado aquí en la Corte y finalmente recordemos que los abogados han dicho que si él tiene buena conducta podría reducir esta pena a la mitad, es decir a 14 años. Y como ya ha cumplido dos años, normalmente le quedarían 12 años de cárcel, por lo tanto esta condena debería satisfacer a su defensa. Eso es lo que se ha mencionado hoy aquí en la Corte de Ramón, pero veamos por qué este proceso estaba siendo muy esperado por esta comunidad de 120.000 habitantes. La gente estaba muy sensibilizada con la historia de esta joven japonesa. Veamos la nota que preparamos. No creo que le den cadena perpetua. 11 días de juicio, emotivos, testimonios, reveladoras, pruebas, expectación en Besançon y en tres continentes para saber finalmente si Nicolás Cepeda sería condenado por el homicidio premeditado de Narumi Kurosaki. Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, del dolor de mi familia, de mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino, no soy el asesino de Narumi. Fueron las últimas declaraciones del chileno antes del veredicto. Por primera vez dijo en francés lo que ha sostenido estos cinco años, que él no mató a su ex polola japonesa la noche del 4 de diciembre de 2016, pese a que fue el último en verla con vida y a que todas las pruebas apuntan hacia él. Nicolás Cepeda ha sido declarado culpable de asesinato. Tras cuatro horas de deliberación, el jurado declaró a Nicolás Cepeda culpable del homicidio de Narumi, pero no lo condenó a cadena perpetua, sino a 28 años de cárcel. Los medios presentes afirman que el chileno escuchó impasible su sentencia, mientras la madre de Narumi se aferraba a la foto de su hija. Es un enorme alivio para la familia, porque estaban muy preocupadas por el reconocimiento de responsabilidad. Temían que la negación de Nicolás Cepeda hubiera afectado al jurado. Es cierto que se van con mucho sufrimiento, porque sus preguntas todavía no tienen respuesta, pero también con el sentimiento de haber sido escuchadas en su dolor. El tribunal no acató los requerimientos del fiscal que pidió que se dictara la pena más severa contra Cepeda. El retrato que se había hecho de Nicolás, de un monstruo frío, tampoco fue acogido por la corte. El chileno tiene 10 días para apelar, pero su abogada no aclaró si recurrirán el fallo. El abogado de Artur del Pícolo, el novio de Narumi, cree que no lo hará. Tiene 14 años de cumplimiento obligatorio. Ya hizo dos, así que podría pretender una liberación de aquí a 12 años, si no apela. Una vez cumplido ese tiempo en la cárcel, Cepeda será expulsado del territorio francés. La sentencia, además, ordena al acusado o a su familia pagar unos 160 millones de pesos por daño moral a los involucrados. Aunque nada de eso logró dilucidar qué ocurrió realmente entre Narumi y Nicolás esa noche, ni dónde está el cuerpo de la joven japonesa. Efectivamente, Ramón, es la tristeza con la que se va la familia de Narumi. Ellos querían saber dónde estaba ese cuerpo porque en Japón las personas creen que si no se encuentra el cuerpo, su alma sigue errando. Y con esa tristeza vuelve la familia de la japonesa a recordar que su madre, durante toda la lectura de la sentencia, estuvo con su foto y le hacía cariño y la acercaba a su pecho como para sentir que su hija todavía estaba... Terrible. Ese sin duda que es un dolor permanente que nunca se va a ir, ni mitigar ni incluso con estos 28 años de castigo que se le ha dado al autor de esta situación. Gracias, Erika.